Adita, ¿cómo estás? ¡Qué bueno verte! ¡Eres la primera! ¡Mira! Después viene Esmeraldita. ¡Oli, oli! ¿Qué te hiciste en el pelo? ¡Qué guapa te ves! ¡Bárbara! ¡Muy bien! ¡Mira, te ves muy guapa! ¡Tenemos aquí Esmeralda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿estás en el trabajo todavía? ¿No has llegado a casa? ¡Híjole! ¡Te va a tocar pesadito! ¡Pero qué bueno que estés aquí! ¡Mira, te ves muy guapa! ¡Me llega, me llega! ¡Qué chivas las uñas! ¡Ay, ojalá que a mí me crecieran así! ¡Pero no! ¡No me crecen tanto como yo quisiera! ¡Por más ajo, uña, limón y aceite de oliva que me meto en el pastel! ¡No me llega! ¡Ni modo! ¿Y qué voy a hacer? ¡Ay! Pero si no me corto la de los pies, parezco oso. ¡Créemelo! ¡Sí! Así que así me pasa. A ver si algún día me creen las de mi mamá. Eran súper chéveres. Eran así, mira. Enorme, enorme. Y eran de ella. ¡Ay! Igual las de mi hermana son súper largas y las mías. Mejor las de mis perritos son largas y no las mías. Imagínate. Y hoy creo que va a ser de chicas, ¿verdad? Porque solo tenemos a Adita, a Esmeralda. Aquí está María Elena ya. ¡Qué bien! Claudita también. ¡Puras chicas ahorita! ¡Ladies night! ¡Woohoo! ¿Cómo te fue hoy, María Elena? ¿Te fue bien? Por ratos complicados. Por ratos complicados. ¡Oh! ¿Y el café qué pasó? Mi chance de café si vengo llegando aquí a la escuela. ¡No! Vaya, no te preocupes. Te doy chance de que te va a hacer el café. Tranquil. ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Ay, no! Un vasito de agua ahí, ¿verdad? Sí, no, te lo mereces, María Elena. No hay problema. Sí, el agua sí. Sí, es que sin café no funciona, ¿verdad? Aquí está Reinita, mira. ¡Udivina, Ticha! ¡Udivina, Reinita! Tenemos también a Carlitos Enrique que ya está acá. Yo pensé que iba a ser solo niñas, fíjate. Porque primero estaba Dita, después siguió Esmeralda, después María Elena, después Reinita, después Claudita y hoy estamos con Carlitos. Muy bien. ¿Qué tal ese día? Aparte que María Elena dice que ha estado ahí más o menos. Y tú, Reinita, ¿cómo vas? ¿Qué tal el día? Cansada. Cansada. Cansada también. Cansada. Igualito, igual que María Elena, ¿no? Pero si quieren tomarse un café o agüita, denle, no hay problema. Yo sé. Sí, a mí me dijo Mario, vamos a hacer un café porque es que ni hemos cenado, vamos viniendo. Ay, mi muchachita, no te preocupes, no te preocupes, está bien. Un churrito, una galleta, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo fruta, yo no tengo ningún problema. La cosa es que me van a dar hambre ustedes a mí, pero es lo único. No, yo sí, mira, es raro, pero este día sí pude comer algo antes. No, porque a mí me toca también, a mí me ha tenido peor que ustedes. Me imagino. Hay días que nos toca súper pesado. Sí, pero por lo menos me hago mi temacha, que ese me ayuda por lo menos, ¿cierto? Sí, es un gran licuado que me hago de esas, que hasta lleva banano. Sí. Es bien rico, yo ya he hecho con leche, guineo, la crema de maní. Y avena, súper rico y llena bastante. Llena, mira, yo no le pongo avena, yo le pongo solamente leche de almendras, le pongo porque tengo mucha leche de almendras, banano, vainilla, miel y un polvito de té matcha que tomo yo bastante, que es como un polvo de té verde al 100%. Sí, es una cosa bien. Sí, te escuchamos, lo que no es que no te vemos. Ah, todavía la cámara, ya va a cargar. Ya va a cargar, y ustedes le creen a Jonathan, yo no le creo. Mira, Jonathan, igual, ¿viste lo que te mandé o no lo descargaste? Sí, te voy a ser sincero, te voy a ser sincero. Ajá. Fíjese que como soy desarrollador de sistema, entonces mañana tengo presentación de avances, entonces no he podido. ¿Se acuerdan que decía, y dale, 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 y decía, ¿se acuerdan que hace en el chat y dijo, tíchar y el pideó? Y la tíchar ahí corriendo, que flum, vea, este chiquillo todavía no lo ha descargado, qué barbaridad. Pero dale, 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 vea, insistiendo. Sí, de verdad, le voy a decir a propósito. Lo quiero descargar y hablar fluido con el video. Ajá. Lo que me cuesta a mí es la fluidez. Pues sí, por eso te estoy molestando ya cada rato de que le hagas, le hagas, le hagas, bien. Así que, ni modo, espero que hayan leído lo de que tu hermana terminaba del artículo. Si no, lo vamos a leer hoy, no se preocupen. Ah, vaya. Sí. ¿Quiere decir que no lo leyó? ¿Verdad? Ah, vaya. Espera, entonces lo voy a agarrar con todo. Le damos a Harry, sí, tenemos a Moy también, mira. Y también Illy ya está aquí con nosotros. Muy bien. A ver, todos los que puedan poner cámara, yo quiero ver sus bellos rostros. Bárbaro Moy, hoy tiene camisa negra, Moy. Hoy tenemos a Jonathan, hoy sí. Ella es la misma de ayer. No, mentira. Qué malvada la tita. Tengo camisas casi de las mismas. Tengo varias del mismo color. Este chico está como Charlie Brown. ¿Se recuerdan Charlie Brown? Charlie Brown tenía de las mismas. Yo vi una película que se llamaba Peanuts, ¿verdad? Que es de Charlie Brown. Es el dueño de Snoopy. Y él tenía, y él había el closet y él decía, ¿cuál me voy a poner? Y todas eran el mismo color. Yo decía, ¿y cómo sabe cuál es? Ah, esta es la del martes, decía yo. Si todas son iguales, ¿verdad? Entonces algo así le pasa a Jonathan. Tengo también dos camisas blancas. ¿En serio? That's good. Mira, yo blanco, creo. Yo creo que yo blanco solamente tengo un vestido de manta que me encanta. De manta. De manta. A mí me gustan mucho los vestidos de manta porque son muy frescos. Entonces tengo un verde periquito que es el que me puse ayer, pero creo que no se veía en la pantalla. Tengo un blanco y tengo un color, ¿cómo es que se llama ese? Mañana queremos ver el blanco. ¿El blanco? ¿Quieren verlo mañana? ¿Cómo se llama el otro? Espera, ¿cómo es el otro? Acqua. El otro es Acqua. Que me gustan los colores así como... Ajá, fíjate que tengo ganas de conseguirme un amarillo mostaza y quiero conseguirme un verde musgo y un rojo. Ah, rojo. Y estoy chévere. Pero vea que cuesta encontrar esos de manta, ¿eh? Me cuesta encontrarlos. Porque a mí no me gustan... Porque la mayoría son desmangados como para ir a la playa. Pero a mí me gustan que sean un poquito formales para poder ir a reuniones, ¿verdad? Entonces a mí me gusta así, pero a la vez son fresquitos. A los míos son con manguita. Pero me fascinan los de manta que son tan frescos. Oh, sí. Así que, a ver. Híjole. Bueno, si sale un individuo por allá, es porque Chestnut viene cerca, oigan. De hecho, Chestnut está aquí a la par mía. Si sale aquí algo con bigotes, ya saben quién es. Muy bien. Ajá, si ya está aquí. Josael también, que yo creo que ya va viniendo, ¿verdad? Ahorita, igual que los demás. ¿Sí? Good evening, Che. Good evening. Igual que Moe, ve, los dos tienen camisa negrita. Muy bien. Exacto. Moe, mira, ¿cuántas caps tienes? Only two. Only two. Pero yo solo te veo white ones. Solo blancas. Sí, las dos son blancas. Las dos son blancas. ¿Y son blancas blancas o tienen algún logo on the back? On the front sería, porque tú lo pones para atrás. ¿Solo son blancas blancas? Solamente, sí, solamente blancas. Es que a mí no me gusta usar gorra, lo que pasa es que me corté el cabello pelón, pelón. A brony purt, hombre. No, lo que pasa es que me andan los cabellos cortos. Entonces yo por eso me la pongo. Pero bien corto, corto, corto. Te pasaron la cero, entonces. Ajá, es que perdí una apuesta, entonces nos tocó a mi hermano. Oh my God. Pero por lo menos te cortaste el cabello, ¿no te lo pintaste de rosa o algo así? Hubiera sido mejor eso que cortármelo. De verdad. en serio, mira, yo tengo una pestaña, no te gusta el cabello corto, no te gusta no, pero tu cabello es liso, you have a straight hair straight hair, o como es de María Elena, curly curly es colochito straight es liso, like this ajá el como el de María Elena, que es como colochito es curly y el que no es ni colochito ni liso, sino que es como ondulado se dice wavy porque wave en inglés es ola, ¿verdad? como las olas del mar entonces si usted tiene el cabello liso, es straight si tiene el cabello como María Elena es curly, y si tiene el cabello ondulado es wavy entonces, ¿cómo es el suyo? curly, straight, o wavy curly curly que bien y el de Jansi es straight por el alisado pero naturally wavy wavy y el de Jonathan es colochito es curly y yo creo que el de Oscarito es wavy ¿verdad? el de Oscarito es wavy porque no es ni colocho, colocho, colocho pero tampoco es liso, 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 liso el de Harrison sí, es es straight y el de Josael vamos a ver el de Josael creo que es curly ¿verdad? es colochito el suyo algo ondulado ah, eso es wavy ok se los voy a escribir ok vale, perfecto entonces se los voy a escribir wavy es este ondulado stress ups me falta el aire por acá ese es liso y curly es ondulado no es colocho perdón colocho hola Ronald good night hello hello ¿cómo seguiste? much better? ya ya mejor much better eso me alegra uff estuvo pronto si oye ruido es porque acaban de perseguir un gato aquel gato que cae aquí sálvese quien pueda yeah very good ok guys hey what date is today? ¿qué día es hoy? what date is today? Wednesday Wednesday what? Wednesday 27th 27th alright but what August September October November July July okay and the year 2022 no? 2022 yeah very good Oscarito escribilo porfa thank you appreciate it you're the best teacher se planchó el pelo me peiné Jonathan porque hijo ah sí bastante bien pero Big Duncan vea Big Duncan es un trade ¿saben qué es Big Duncan? no ok ¿se acuerdan que aquí en El Salvador existieron los yoyos Duncan? no ay no 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 pero es que espérate no espérate es que es que me diste paso para explicarles un un vocabulario cuando alguien así es bien yoyo vea sin agraviar lo presente no bien Jonathan no 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 Jonathan it's not because of you it's not because of you es un eje es que fíjate que me me ayudaste a recordarme de un vocabulario digamos que es la es la yansi va para no molestar a Jonathan va entonces quiere uno dice que es Big Duncan eso ya sería para chico y para chica pero en francés saben que es diferente oh sí porque igual que el español enfatizamos lo que es mucho el el las palabras masculinas y femeninas y por tanto ponemos el artículo femenino y masculino por ejemplo si usted quiere hablar de femenina es la pero si usted quiere hablar de masculino es le le porque que es le se pronuncia le porque si usted dice le está diciendo le es y está hablando de plural no de singular entonces si usted quiere decir el yoyo de la clase es le chuchu de la clase y si quiere decir la yoya de la clase es la chuchu de la clase la chuchu la chuchu de la clase siempre elegante ellos para hablar al mexicano ah sí 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 es es bien bonito fíjese entonces vaya ya vengo y aprendieron la chuchu de la clase ajá aprendieron otra palabra gracias a Mr. Jonathan Mr. Mr. González Big Duncan no 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 estaba molestándote no Jonathan realmente es molestándote I'm teasing with you I'm teasing you pero buena observación le queda muy bien así muchas gracias ¿sabe qué es teasing? no cuando yo le digo a Jonathan I'm teasing you yo le puedo decir I'm teasing you o I'm teasing ya yes is just a slam right I'm teasing ya significa que yo estoy bromeando pero estoy bromeando con Jonathan ok es diferente que yo digo I'm joking o I'm kidding si yo le digo I'm joking o I'm kidding es así pero es a nivel general pero si yo digo I'm teasing you es porque yo estoy directamente molestando con alguien en particular who do you write this expression teacher how do you write how do you write how do you write ay ahí sí si me lo pregunta bien la escribo si no no how do you write this expression teacher ajá y que bueno con la intonation correct así que no te ofendas Jonathan te estaba molestando ¿viste? pero muchas gracias muy amable de su parte tiene que usar lentes pero muchas gracias entonces sería perdone I am hungry you're hungry tiene hambre y hambriento perdone ¿qué dijo Jonathan? what did he say? estoy enojado y hambriento enojado y hambriento híjole que la descrito conmigo mano que barbaridad ¿cómo se diría you teacher? permítame joking y ¿cuál es el otro? ah kidding ajá she beat you vaya teasing ese teasing glomeando con alguien en particular joking y kidding y enojado y hambriento ah enojado angry angry y hambriento and hungry angry and hungry ¿viste? angry and hungry enojado y hambriento sorry joking y kidding es general sí y el teasing es particular exactamente qué bueno que lo dice porque así se puede identificar a veces en grupo con quien se está bromeando ustedes pero ya ya habían oído el joking y el kidding ¿verdad? yo creo que eso ya lo habían oído el joking y el kidding sí pero el teasing no ¿verdad? no eso es nuevo para mí eso es brown new for you vaya ven hoy sí aprenden algo nuevo gracias Jonathan eres muy amable peace of love muy bien a ver what day is today ya me dijeron ¿verdad? ¿quién me lo escribe? vamos a ver a quién molestamos Gerson tengo días de no molestarte démosle ¿cómo estás Gerson? excelente digamos así sin molestarme no 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 démosle mira que solo faltan dos días así que aprovechate porque mañana mañana voy a estar más difícil que de costumbre así que yo que tú le diera hoy I want to see your face I want to see your face quiero verte o sea que solo esta semana estaría con nosotros no sé pero mañana terminamos el módulo vaya ya a ver lo que pasa es que este Gerson estaba en la maca porque no quería que lo viéramos muy bien Gerson haceme un favor escribid la fecha de hoy porfa ok ok ahorita pero no se tarde toda la clase ¿verdad? ¿verdad? no terminamos el ciclo mañana ya lo escribieron la fecha ya lo escribió no todavía no pero ya está escrito sí ¿quién lo escribieron? Oscarito para variar pero fíjate que Oscarito para variar se equivocó en dos letras porque si está bien escrito pero le faltó algo así que yo creo que don Gerson la corrija ok ajá mira que pan comido te lo hicieron ¿verdad? así pues sí gracias Oscarito se nota cuando me peino ok así no pasa así no pasa así no pasa verdad verdad y eso no nos pueden ver así diferente porque es como que te hiciste yo solo me peiné ajajaja ay gracias no y si supieran los colochos que me salen también cuando me peino a veces me hago colochitos en las puntitas pero hoy no no hombre Gerson ya estás todavía en Tuesday y qué día ahora qué bárbaro what day is today lo acaba de decir Jansi fíjate todo el día de cambiar las letras ajá exacto today is Wednesday Mr. Gerson lo iba a hacer sin revisar lo iba a hacer sin revisar nada ni el pastel dale ahorita vaya pues pero por eso porque María Elena porque no tiene el café sinceramente está al borde del colapso ahorita yo espero que haya leído no te quita no te quita el sueño el café a esta hora no siempre duelo jamás yo solo en la mañana puedo tomarme cinco ¿qué? cinco por el amor de Dios o sea en el transcurso de la mañana puedo tomar hasta cinco ah ok pobres riñones pero después del mediodía me cae un sueño o sea me quita el sueño ya lo vi Wednesday, July 27, 2022 fantastic good job muy bien ya ve que sí pudo si es miércoles entonces pues si es miércoles muy bien good job y en honor a mi querida María Elena cup of coffee miren yeah very good ok se recuerdan que ayer lo último que vimos estuvimos viendo la mitad de un artículo ¿se recuerdan? que hablaba cerca de un atleta right entonces leímos la mitad del artículo y en teoría ustedes tenían que seguir leyendo la mitad pero yo creo que no lo hicieron así que ¿verdad? ya Oscarito por lo menos es sincero mire dice no teacher we didn't do it entonces lo que vamos a hacer entonces lo que vamos a hacer es seguir analizando el artículo porque estamos practicando la pronunciation la intonation en reading comprehension quiero terminar con eso quiero terminar con eso para saltar a otra cosa que vamos a ver hoy ok entonces chiquillos vamos a ver acá qué onda perfecto vea ya leímos esto ¿verdad? ahora Jonas lo voy a poner un cachito más grande para aquellos que se les dificulte leer ¿verdad? como por ejemplo Jonathan no, no, no no, mentira Jonathan estamos lezando a ver Ronald yo también teacher ah vaya reinita ayúdame reinita ay tanto no dale you can do it leeme ¿a dónde? donde dice what are your favorite foods esa va eh chicken no dale desde la pregunta cuál es el zapato dale ah what what are your favorite food favorite 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 food otra vez what 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 otra vez mira what what are are your your favorite favorite foods foods ajá what are your favorite foods what are your favorite foods very good hoy consigno hoy con entonación de pregunta dale otra vez what are your favorite foods very good hoy sí dale chicken in steak 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 kebabs ajá peach fish ajá fish in cream in car intake coke kebabs 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 peaches cream cream and corn on the cob and corn on the cob en in palabras le gusta el pollo kebabs es es una es una comida griega pero en otras palabras steak kebabs son pinchos pinchos de carne por decir así pinchos de carne peaches que son duraznos sí cream es crema obviamente and corn on the cob y el maíz pero en la mazorca sí en la mazorca con palito sí muy bien excelente de cob es la mazorca eso es nuevo también muy bien hoy quiero ver vaya Ronald me ayudas vaya ayúdame en la segunda pregunta esta la de en medio what do you want you not training fíjate que te me comiste un do dale otra vez what do you do when you you not training otra vez pero con signo de conectación de pregunta dale what do you do when you are not training eso muy bien dale la respuesta I love I love to ride horse and spend time with my friends vaya repitime esa horses friends friends vaya dale otra vez I love to ride horses and spend time with my friends very good muy bien muy bien y la última ah no me faltan dos a ver quien me ayuda vaya muy ayúdame en esta en la tercera tú puedes muy what do you do for good luck for good luck very good dale I I always travel with my blankets but I don't believe in good luck sharks ajá sabes que es blanket chicos una canción creo que la escuché pero no recuerdo ajá se recuerdan el amigo de de charlie brown que se llamaba linus verdad sí que andaba siempre linus con él no era como una cobijita eso una mantita blanket es mantita manta cobija sí muy bien los felicito y el último a ver quién me ayuda con el último gracias muy quiero ver quién me ayuda con el último josael me puedes ayudar con el último josael creo que se me durmió se durmió sí se fue por el café what about you victor con tíxer ah dale 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 está bien el último el último espérame es que no tengo la imagen tíxer no aquí está aquí te la estoy proyectando yo vamos a ver ajá sí espérame te lo voy a poner más largo vale dale ok dice who are you biggest fans ajá respuesta my mom dad and my coach my coach my coach 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 acuérdate que es entrenador entrenador mi madre mi padre y no mi mamá es la cosa mi mamá mi papá y mi entrenador coach entrenador course por supuesto y por supuesto y por supuesto mi entrenador muy bien chicos vaya ya que en teoría ya lo leímos y se acuerdan de lo de ayer vean aquí tengo un par de preguntitas que me gustaría que me ayudaran a contestar bueno vamos a ver cuál va va miren las muchachas se llaman Sean ¿verdad? sí entonces yo quiero que me digan ¿con quién entrena? just her coach con su entrenador o con otros gimnastas ¿se recuerdan lo que leímos ayer? just her coach other gimnastas sí correcto ¿qué tan frecuente practicaba? yo me acuerdo que Jansi dijo wow sí que practica bastante ¿se recuerda Jansi? 45 horas 45 horas a week muy bien ¿cuánto se train en el sábado 4 horas o 5 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 ¿qué leímos a hacer en su free time? ¿qué le gusta hacer en su día en su rato libre? ride horse and with friends with her friends exactly y la última ¿qué does she travel with? her black 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 muy bien muy bien solo tenemos una duda en el número 3 ¿verdad? sí vamos a ver a ver a ver porque no practica los domingos solo los sábados pero no me acuerdo cuánta hora cuatro horas diarias entonces ahí fue vaya pero miren overall a nivel general no están tan mal muy bien lo felicito excelente muy bien chicos hoy les quiero hacer una pregunta a ver si me contestan ¿se recuerdan cuál es el verbo que utilizamos para decir que uno puede o tiene la habilidad de hacer x o y cosas ¿se recuerdan? no no can can exactly can can es el verbo poder vamos a ver dígame Carlitos ah no no ese ese es una una sugerencia ese es un modo para sugerencia pero ahorita me interesa que utilicemos el can can significa poder ¿verdad? sí poder pero poder no de que tú tienes el poder sino que tú tienes la habilidad de hacer una cosa y cuál es el negativo de can 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 muy bien que viene siendo ¿verdad? el se podría decir la contracción de can not they cannot mire ahí lo estamos viendo en el chat muy bien póngase a pensar necesito que me ayuden y que piensen en tres cosas que pueden hacer les doy un minuto para que piensen solo tres cosas tres cosas nada más y cuando ya estén listos me avisen ¿qué vamos a hacer? piense piense en tres habilidades que usted tiene en tres cosas que ustedes pueden hacer vaya ya pasó el minuto vaya sí pues sí si yo soy puntual como como un un inglés treinta y cinco segundos nada cuáles zapatos bicicleta no no escriba Jonathan yo necesito que hablo a ver bueno ya que Jonathan empezó vaya Jonathan decime tres cosas que puedes hacer aún me falta dele rápido piense ajá Jonathan estamos esperando si no no avanzamos por usted ajá lo dejamos un ratito para que piensen le damos chance María Elenita dime tres cosas que tú puedes hacer I can cook I can cook I can drive you can drive ajá I can read it you can what read it you can read you can write puedes escribir you can write ah muy bien muy bien muy bien vaya Jansi y tú what you can do I can dance salsa I can cook cook I can I can run five kilometers five kilometers kilometers muy bien Oscarito what you can do el micrón por favor que los tienes off thank you I can walk you can walk ajá I can reparar PC no sé cómo se dice I can repair computers I can I can swim you can swim sí bárbaro muy bien muy what you can do que puedes hacer tú I can cook maruchan you can cook maruchan bárbaro tiene his own recipe I can play soccer and I can drive manual cars you can drive manual cars alrighty very good manual cars sería standard cars standard en vez de decir manual tú dices standard cars porque los otros son aromatic pero el carro que con velocidades normales de esos que hay la palanca y todo lo demás duele para cambiar la velocidad y todo es standard muy bien excelente mire tiene su propia recipe de maruchan ya me imagino que si es de camarones pues que le echa limón que le echa cremita verdad que le echa chile ahí después nos va a dar el recipe oíste nos das el recipe muy muy bien aparte de muy bien rano what you can do que puedes hacer what you can do you can what dreaming manejar you can drive you can drive ajá i can cooking you can cook ajá josa what about you what you can do i can play guitar you can play guitar a little bit that's good okay what else i can can make break what's that belky belky brel a bread you can make bread uh-huh yes that's good i can i can i can i can play flute 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 ah mire nos salió este chico artista bárbaro guitar in flute bárbaro pero flauta dulce la normal standard kena kena oh ya estamos hablando de otros mayores muy bien excelente a ver la reinita se levantó a tomarse un café vamos a ver hoy sí jonathan hoy te toca a vos what you can do i can drive you can what you can drive okay ajá ajá i can swimming you can swim ajá i can play basketball bárbaro muy bien reinita what you can do estamos hablando del can el can es el verbo que utilizamos para hablar de nuestras habilidades qué es lo que tú puedes hacer what you can do i can yo puedo no te preocupes cualquier cosa dale ay no no sé ay de tantas cosas que puedo hacer que no sé cuál escoger ay excuse me sería de lo personal o de trabajo no de lo que tú quieras pero habilidades que tú tengas what you can do tal vez i can como se puede decir llevarse bien con las personas i can get along well usted puede decir que usted es amigable i can't be friendly i can't be friendly i can't be friendly friendly berlin friendly friendly de amigo friendly qué más i can't berlin i can't football i can't play football díganlo otra vez i can't play football i can't play football ajá y una más i can't capacitaciones digamos como que usted puede dar capacitaciones ok i can't be a trainer se puede hacer un entrenador i can't be a trainer trainer muy bien excelente muy bien harrison what about you what you can't do i can't drive you can drive drive standard standard cars what else i can watch movies you can watch movies bárbaro qué habilidad i can't analyze movies bárbaro watch movies bueno dale pues si o sea sofisticado chico listen to music you can't listen to music ah vaya una habilidad podría ser listen to music while you're studying ahí si te creo pero yo las considero grandes habilidades ya que hay personas que no lo pueden realizar entonces ay es cierto tenés toda la razón generalmente los hombres solo una cosa y ahí se concentra es cierto generalmente las mujeres somos multitasking multitasking si es cierto tenés razón gran habilidad sí no pero que gran bárbaro gracias what about you what you can do iliana espero que la ilia esté por ahí si no me voy con mario guadalupe what you can do mario guadalupe y si no está mario guadalupe me voy con janet janet what you can do i can drive you can drive i can swim you can swim i can food you can food i can i can cook cook se dice you can cook ah que ahí si bárbara muy bien excelente esmeralda what you can do a ver si la esmeralista está por ahí si si teacher i can cook soup you can cook soup ajá i can ride a bike you can drive a bike muy bien i can drive a standard car you can drive a standard car very good claudita what about you a ver si la claudita está por ahí si si aquí está muy bien teacher ajá se puede decir este si alguna comida específica que uno pueda hacer claro ah ok i can do a pupusa i can i can prepare pupusas i can yeah very good what else i can do a tamales tamales i can yes no sé cómo se dice motocicleta motocycleta 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 very good You can drive a motorcycle. You can ride. ¿Se acuerdan que el verbo es ride? ¿Se recuerdan? Muy bien, Bárbara. Esta chica es así, Highlander, ahí vean, Bárbara. Es la renegada ahí. Excelente, muy bien, Cody. What about you, Irmita, what you can do? I can drive. I can cook. Bárbara. I can... Una más, una más. Dancing. You can dance. ¿Alguno en específico? ¿Usted es variado ahí? Variado. Variado. Vaya, se pueden ir a bailar salsa con Jansi. Very good. Excellent, thank you, Irmita. Andreita, what about you? What you can do. Va a decirle Andreita sobre aquí. Ajá. I can cook. You can cook, ajá. I can play. You can play what? Volleyball. You can play volleyball, ajá. ¿Y qué más? What else? Una más, Menancito. I can paint. I can paint. You can paint. ¿Pero paint qué? ¿En walls? ¿O así ya más en diseño de pintura, así como de artística? En diseño de pintura. Bárbara. Miren, tenemos otra artista aquí en el grupo. Excellent. Muy bien. A ver, ¿quién más me falta? Florcita, a ver si Florcita está por ahí o Henry. ¿Quién está por ahí? ¿Cualquiera de los dos? Florcita, Henry o Carlos William. Cualquiera de los dos. A ver si están por ahí. Ah, sí está, Carlito. Muy bien. Sí. ¿Quién? ¿Quién, pues? Mi maestro. Vaya, ¿quién? ¿Ladies first o qué? Vaya, Florcita, démosle, pues. Y después tú, Carlitos. Ok. Florcita, ¿dónde estás, pues? Florcita. Ya se fue la Florcita, miren. Vaya, pues, Carlitos, dale tú. Ok. I can cook food in Salvatore. Salvadorian cuisine. Wow. ¿Qué más? Dale. I can, I can dance, I can dance folkloric. You can, you can dance folkloric? All right. Sí, yo también. Bárbaro. So, 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 so do I this agency? Ajá, and what else, Carlitos? I can fabricate chocolate. You can fabricate it. Ok. Oh, you can, wow. Ay, qué rico. Queremos chocolate, teacher. Sí. Hey, you see? No, pero dígalo, dígalo, dígalo usted. I want chocolate. I want some chocolate. ¿Se recuerdan? Ah, the counting uncomfortable meals. Ajá. Más que ya está comiendo la reinita con los cachetes ahí. Muy bien. Vaya, ahorita hablamos de cosas que podemos hacer. Hoy piensen en cosas que no puede hacer. Things that you cannot do. Ah, Florcita tiene malas señales. Está bien, no hay problema, Florcita. Things that you cannot do. Disabilities. Una quiero, nada más. ¿Ya la tenés, Ronald? ¿Yo? Ajá. I can't play guitar. You can't. You can't play guitar. Dilo otra vez. I can't play guitar. Quiero ir a esa T al final. I can't play guitar. Vaya. Vaya. Eso es lo que no puedes hacer. Muy bien, muy bien. Oscarito, what about you? I can't dance. You can't dance. No puede bailar. Ups, pues vamos a tener que darle clases con Irnita y con la dancing. Muy bien. What about you, Reynita? What you can't do. Es lo que tú no puedes hacer. What you can't do. ¿Cómo se podría decir? How do you say? Dale, pregunte. How do you say? No, te he dicho todo. Dígalo. How do you say? I do say? Ajá. How do you say? How do you say? Ajá. ¿Qué? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo se me olvida? ¿Cómo se dice comer? Comer. Eat. ¿Cómo? Eat. Eat. Es decir, I can't eat pacaya. Pacaya. No puede comer pacaya. Por más que lo intente y le ponen de mil colores, no entiendo. Muy bien. Lo felicito. A mí sí me encanta. What about you, Moy? Pero es bien rica. El chiquito. Te Arnita es mejor. Sí, porque Gande es más amarga. Tienes razón. Moy, what you can't do. I can't play baseball. You can't play baseball. Okay. Marielena, what you can't do. I can't swimming. You can't swim. Okay. No puedes nadar. Josael, what you can't do. Estás en mute. El micrófono. Ahí está. Muy bien. Ajá. I can't say liar. You can't lie. Usted no puede mentir. You can't lie. Mire qué bonita cualidad. La felicito. Carlitos, what about you? Carlos Williams. What you can't do. Carlitos Williams. Ya se fue el Carlitos. I can't hate. You can what? I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. You can't. No puedes qué? No puedes qué? No te entiendo. Odiar. Ajá. I can hate. 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 Muy bien. Ah, muy bien. Te felicito. Bonita cualidad. Esmeralda, what about you? What you can't do. I can't drive motorcycle. You can't drive motorcycle. Okay. Person, what you can't do. A ver, don Gerson. ¿Qué le pasó a Gerson ahorita? Se le fue la señal. No, no, no. Ya. Va, dale, Piu, Víctor. ¿O quién? ¿Quién es? Hola. Dale, pues. Víctor o Gerson. ¿Quién de los dos? Ya me confundí. Yo, yo, yo. Dale, pues, Gerson. Yo, Gerson. I can't speak English. You can't speak English. ¿Y qué es lo que está haciendo? You can't speak English. Sí, pero no lo puedo hablar bien. Ah, entonces se puede decir, I can't speak fluently English. Tal vez sí. Ahí sí. Fluently le creo. Pero el que pueda hablar, sí puede. Pero le valgo, le valgo el ejemplo. Muy bien. Jonathan, what you can't do? I can't sing. You can't sing. No puede cantar. Irmita, what you can't do? I can't sing. You can't sing. Igual que Jonathan. Igual. Igualito. Andrea, what you can't do? I can't ride a bike. You can't ride a bike. Usted no puede, no puede montar en bicicleta. Híjole, hermano. Wow. Y no aprendió de chiquita, ¿no? No. Híjole, estamos fritos entonces. Entonces, muy bien. Bueno, chicos, ahora yo necesito que ustedes me ayuden. Todavía tenemos un cachito chance por ahí. Entonces, ¿qué les parece si vamos a practicar la pronunciación del can y el can't? ¿Sí? Vamos a practicar la pronunciación de ello. Y después, yo quiero, pues, que me ayuden en alguna cosita extra. Pero, ¿le parece si vamos ahorita con la pronunciación de eso? Todavía tenemos chancecito. ¿Les parece? ¿Les parece? Pues, ni modo. ¿Verdad? Pues, sí. There's nothing else that we can do. No hay más que tenemos para hacer, ¿verdad? Yes. Let's see. Six to seven. They ask pronunciación. All right. Muy bien. Ahorita se los comparto. Vean. Permítame tantito. There you go. A ver. Comparte pantalla, teacher. Yes. There you go. Oops. Así. Hoy sí me aseguré que comparto el audio, oigan, porque la vez pasada se me fue la piscucha, pero hoy sí. Demónipus. Page 67, Exercise 8, Pronunciation. Can and Can't. Part A. Listen and Practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Uh-huh. Demo la otra vez. Page 67, Exercise 8, Pronunciation. Can and Can't. Part A. Listen and Practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Ajá. Nota la diferencia. I can't play the piano. I can't sing at all. No puedo cantar, pero nada, nada. Significa I can't sing at all. Sin at all. Ajá. At all. At all, ¿verdad? At all. Muy bien. Entonces, miren, para hablar de habilidades, pues yo quiero que sigamos siempre con el listening ahorita. Y quiero que escuchen a tres personas hablar acerca de sus habilidades. Y voy a ponerle primero todas las tres personas. Y después vamos a ir por pausita y les voy a compartir la imagen que tengo conmigo. Pero ahorita necesito solamente que los escuchen. Yo sé que esto es la parte más difícil porque pues no tienen que prestar muchísima atención a lo que dicen. Pero ya van a ver que al final les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Entonces, vaya. Vamos a ver dos listening nada más. ¿Les parece? Dos listening. Ahorita uno de corrido y el otro pausadito. Démole pues. Ok. 68. Exercise 9. Listening. I can do that. Listen to three people talk about their abilities. Check the things they can do well. 1. Craig. I don't really like sports, but I like to swim. I can swim very well. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well, but I can't sing. 2. Julie. I can cook well. I love to cook for my friends and family. And I love to take photos on weekends with my camera. I think I can do that really well, too. 3. Rob. Well, I'm an architect, so I can draw really well. I often do my work on a computer, so I can use computers really well, too. Oh, I can paint, too, but I don't paint for my job. It's just a hobby. Uh-huh. Ajá. Ya estuvo, ¿verdad? Dices, what? Muy bien. ¿Verdad que algunos tienen la misma habilidad que ustedes? Hay unos que sí, otros que no, ¿verdad? Muy bien. Va. Entonces, ahorita yo comparto la información. Y después vamos a ver acá. Sí, me ayudan un cachito. Ahorita se los voy a compartir. Me pueden decir el IT department, o sea, Oscarito, ¿verdad? Cuando ya la tengan. Excelente. Vamos a ver. There you go. All right. ¿Lo tienen? Do you have it? Yeah. Do you have it with you? ¿Sí? Oh, no. Yes, you have it, ¿verdad? Muy bien. Vaya, entonces ya lo tienen ahí. Entonces, vamos a escuchar una vez más. Y quiero que vayan prestando atención al nombre de la persona y al mismo tiempo los dibujitos de arriba para ver qué habilidades tiene y cuáles no. Ahorita se los voy a volver a poner. There you go. Let me share right now my screen and then let's play it one more time. Vamos a ver. Démosle pues. Page 68, exercise 9. Listening. I can do that. Listen to three people talk about their abilities. Check the things they can do well. One. Craig. I don't really like sports, but I like to swim. I can swim very well. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well, but I can't sing. Bien. Bien. No se oye bien. No se oye bien. No se oye bien. Teacher. ¿Para todos o solo para uno? Teacher. Ya escucha bien. Dígame. Ya escuché. Escucha como interferencia. A mí siempre me pasa. Siempre me he cortado. ¿Perdone? A mí siempre me he cortado. Cuando me salgo de la imagen a WhatsApp. Ajá. Y luego no, no, no. Como que se me corta ya la transmisión. Ah, vaya. Se lo voy a volver a poner. No miro la. Ah, ¿saben lo que voy a hacer? Le voy a compartir el audio y también le voy a compartir la pantalla aquí conmigo. O la puedo compartir aquí mismo en el chat de Zoom. Pues sí, por eso. Ah, sí, tenés razón. Espero que me deje poner imagen. Yo creo que sí. Quiero ver si me deja compartir pantallita. Si me deja compartir imagen, te lo doy. Si no, te la debo. Yo creo que sí. Yo creo que no me deja compartirla. Déjeme ver aquí. Sí la pueden ver ahorita, ¿verdad, mi imagen? Sí. ¿Y pueden oír al mismo tiempo? Déjeme ver. ¿Pueden escucharlo? 68. Exercise. ¿De escucharlo? Sí. Ok, cool. Entonces vaya, ya ve que esta teacher es una... Modestia. Modestia. Bye. Listening. I can do that. Listen to three people talk about their abilities. Check the things they can do well. 1. Craig. I don't really like sports, but I like to swim. I can swim very well. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well, but I can't sing. Vaya, en el caso de Greg, what he can do? Play the piano. Ajá, play the piano. And swim. And swim. Vaya, vamos en el caso de Julie. 2. Julie. I can cook well. I love to cook for my friends and family. And I love to take photos on weekends with my camera. I think I can do that really well, too. Ajá, what she can do. ¿Qué es lo que puede hacer ella? She can cook and take a picture. And take pictures of photos. Very good. Vamos a ver en el caso de Rob. The third one. 3. Rob. Well, I'm an architect, so I can draw really well. I often do my work on a computer, so I can use computers really well, too. Oh, I can paint, too, but I don't paint for my job. It's just a hobby. Ajá, what he can do. Pintar. Paint. Paint. ¿Y qué más? Use that. And draw. ¿Y qué más? Use that. Use the computer. Use the computer. Very good job. Excelente. Ya ven que sí pudieron escucharlo. Vaya, chicos. Bueno, fíjense que vamos a aumentar un poco nuestro vocabulario en cuanto a habilidades o talentos que podemos aprender. Vaya, miren. Tenemos varios acá. Bake a cake significa hornear un pastel. Bake es el verbo hornear. En el caso de Josiah, él puede hornear pan, so he can bake bread. Muy bien. Miren, aquí hay otra palabra que creo que Oscarito lo ocupa mucho. ¿Y quién más? Jonathan, porque también trabaja con computadoras. Y creo que también muy. La palabra download. Download es para bajar. Download, cuando yo digo download a video, es que bajo un video. ¿Sí? Bajo en otra, o descargo, por decir así, va. Download es descargar un video. Y upload es subir el video. Subir. Exacto. Muy bien. Fotos, tareas. Exacto. Formato en PDF, formato en JPG, lo que usted quiera. Muy bien. Para las dichas. Do yoga. Significa hacer yoga. El verbo hacer. Do yoga. O do exercise. Como usted quiera. Miren, otra cosa. Fix a car. Es alguien que es mecánico. Puede reparar, reparar un carro. Fix a car. Play chess. Jugar. Jugar ajedrez. Ajedrez. Very good job. Play the violin. Tocar el violín. Como dijo, vamos a ver. Play the guitar. Play the flute. El verbo play se utiliza para tocar instrumentos también. No solamente para hablar de que usted puede jugar o practicar un deporte. Ride a horse. Montar un caballo. A horse. Sing English songs. Cantar canciones en inglés. Snowboard. 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 Snowboard, ¿qué es? Snowboard. Es de nieve. Exacto. En la tanda de nieve. O sea, maestro. Snowboard. Exacto. Patinaje de nieve, ¿verdad? Patinaje de nieve. Vaya. Tell good jobs. Contar buenos chistes. Tell good jobs. Nada que. Miren, aquí lo que yo les decía, miren. Upload photos. Subir fotos. Upload photos. Upload. Pero subir fotos a la nube, vean. Upload. Muy bien. Y miren, escribir poema. Write poems. Write poems. Muy bien. Vaya, ¿qué les parece si practicamos la pronunciation? Repeat after me. Bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. Download a video. Download a video. Do yoga. Do yoga. Fix a car. Fix a car. Play chess. Play chess. Play the violin. Play the violin. Ride a horse. Ride a horse. Sing English songs. Sing English songs. A buscarito es experto en ello. Snowboard. Snowboard. Tell good jokes. Tell good jokes. 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 Así como se acuerdan que el guasón que se dice joker. En este caso es jokes. 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 Ablow photos. Ablow photos. Ride points. Jokes. Ride. Jokes. Muy bien. Perfecto. Miren, tenemos más vocabulario. Mañana vamos a seguir con más vocabulario. Probablemente podemos jugar Yahoo. Cahoo, perdón. Así que si ustedes tienen un device extra, por favor, traigan. Díganme el examen. Díganme, reinita. No, todo el día examen. Significaba sing English songs. Sing English songs. Cantar. Sing es cantar. Cantar con cien en inglés. Exactamente. Cantar con cien en inglés. Ajá. ¿Te acuerdas que hay una película que se llama Sing? Ah, sí, sí. Ah, pues. Exacto. Es bien chiva, ¿verdad? Pues entonces es. La dos. La dos no la he visto. La uno sí. Muy bien, chicos. Any questions? Any doubts? ¿Ninguna pregunta o duda? No. Very nice class. Vaya, me alegra que les haya gustado. Bueno, yo sé que quieren ir a tomar café, ¿verdad, Marielena? ¿Verdad? Se quieren ir a dormir, ¿verdad? O quieren ir a comer porque la pobre Yance y Reinita no han cenado. ¿Ok? Y tampoco Jonathan ni nada. Hugs and kisses. Have a lovely night and see you tomorrow. ¿Ok? Bye-bye. 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 Bye-bye.